Apertura sobre Ronaldinho, Ronaldinho que se ha ido ahora de Manuel Pablo, continúa con el balón, llega a la frontal dentro del área, escorado, la salida de Molina y bajo Pagos Juanma, ha evitado que ese balón pudiese suponer el 1-4 para el Barça. ¡Gracias! 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 Conferma Rondiño, lo encarga a los últimos 6 defensas. En la zona de la medialuna, falta Rondiño. Excelente, la jugada Rondiño dio por la falta. Y el jugador de la jugada, el jugador de la jugada, el jugador de la jugada. Y el jugador de la jugada, el jugador de la jugada. ¡Rondiño, Rondiño! ¡Buena! ¡Fuera, fúera, fúera! ¡Munciones de Rondiño! En el final de la jugada, Mike, un beso de los enceriós. Este es una electricidad. Rondiño, la cara Rondiño, la cara Rondiño. ¡Rondiño, Rondiño! ¡Rondiño, Rondiño! ¡Rondiño, Rondiño! Gol de espanza, ha agregado el tanto de Rondiño. ¡Badato, super whatnot, por favor! ¡Gol la marca! ¡Oh oh 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 oh! Y todos los chichiques, yeah. ¡Oh oh 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 oh! ¡Oh oh 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 oh! ¡Allá, barbita, barbita eair! ¡Gracias!